Saludos a todos nuestros suscriptores de nuestro canal la patana music y si no lo eres puedes hacerlo ahora mismo presionando el botón de suscripción ni se imaginan lo importante que son para nosotros en este entretenido vídeo les mostraremos como eran tus artistas favoritos antes de ser famoso pero de una manera clasificada comenzaremos con las chicas luego con los colombianos y dominicanos seguiremos con los clásicos y por último como eran los de la nueva escuela así que comenzamos con las chicas Sorprendente imágenes verdad pero más te sorprenderás ahora con los artistas de colombia y los dominicanos ¡Gracias! 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 Así eran ellos antes de la fama y ahora continuamos con las leyendas del género ¡Gracias! 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 Y por ultimo que se que es la que esperaban Los de la Nueva Al final te dejamos dos cuadros uno nos muestra fotos de daddy yankee nunca vistas y otro nos enseña fotos de anuel nunca vistas elige tu video preferido y disfrútalo pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.